bienvenidos youtuberos y youtuberas a este nuevo tuto dibujo ya sé que hace mucho tiempo que no subo un tuto dibujo pero bueno aquí ya tenemos uno nuevo y qué es lo que vamos a ver hoy en este tuto dibujo pues lo que vamos a ver que veis aquí tres esferas son expresiones faciales vale para mí las expresiones faciales se centran en tres grupos que son las de alegría enfado y tristeza con esas tres voy a explicar más o menos cómo se dibuja cada una cuál es el truquito para dibujar cada una y después con esas podéis mezclarlas entre unas y otras y podéis sacar millones de expresiones faciales bueno vamos a empezar con la de alegría acercar un poquito la cámara he dicho acercar no alejar gracias venga bueno alegría alegría bueno cuál es el truco de esta emoción o expresión facial como todos sabéis cuando alguien se pone alegre o sonríe o se ríe o lo que sea la expresión facial de la cara se expande como hacia afuera tanto las mejillas como las cejas vale vamos a empezar a dibujar las cejas para que lo vaya bien un truquito que os voy a enseñar vale para dibujar las cejas y que no se os quede una más alta que la otra una más grande que la otra o más o menos es que hagáis esto tan fácil como esto no 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 dibujáis una línea así curvada vale se me había olvidado las expresiones de alegría la tanto las cejas como los ojos ya que suben las mejillas al sonreír vale la parte de abajo de los ojos siempre tenéis que dibujar la curvada bueno el caso estamos dibujando las cejas y una vez que tenemos esta línea hecha solo veis que más o menos tan igual un lado del otro nada más que tenéis que hacer esto ya está ya tenéis las cejas tan fácil y tan simple como es y os quedan más o menos iguales vale dibujamos ahora sí ya tenemos las cejas hechas vale ahora pasemos a los ojos los ojos a medida que la expresión de alegría va en aumento claro las mejillas suben más entonces los ojos se van entre cerrando vale hasta que si está sonriendo o está pegando una carcajada o lo que sea pues cierran los ojos también se podía hacer la carcajada con los ojos abiertos pero claro tened en cuenta que cuando haces eso los ojos tendrían que estar muy abiertos ya que tiende a ir hacia arriba como os he dicho antes la expresión de alegría hace que los músculos salgan hacia fuera se expandan hacia fuera de la cara las cejas van para allá y ahora vamos a dibujar los ojos como os he dicho antes vale en vez de dibujar las líneas rectas de abajo al subirse las mejillas lo que tenemos que hacer es dibujar las líneas curvas vale para que de la impresión de que se han subido las mejillas al sonreír ahora dibujamos aquí la nariz y por último la sonrisa amplia y grande a medida que como he dicho antes vale para que veáis que van hacia arriba a medida que la sonrisa como he dicho antes vaya en aumento o la actitud de alegría vaya en aumento los ojos se irán entre cerrados hasta quedarse cerrados con el truco del enfado vale para dibujar expresiones faciales de enfado es concentrar tanto cejas como ojos y nariz si hace falta en el centro de la cara vale aquí que quiere decir con esto que si por ejemplo dibujamos las cejas las empezaremos las intentaremos atraer lo más al centro posible vamos a hacer el mismo el mismo truco vale dibujar las cejas como si fuera un tío de estos de pueblos de estos que tienen aquí un gato acostado de los que tienen aquí cejijuntos totales primero dibujáis una línea así continuáis la línea por el centro da igual y después hacéis la otra ceja con esto casi siempre os quedarán las cejas más o menos iguales y después solo tenéis que borrar ya tenemos que terminar la parte de arriba de las cejas ya tenemos que terminar la parte de arriba de las cejas y ahora vamos a pintar los ojos y una cosita de los ojos es que los ojos se expanden hacia afuera claro al concentrar tú si os miráis al espejo cuando hacéis ponéis expresión de enfado los ojos se entrecierran y se estiran un poco hacia afuera a la nariz la intentaremos pegar también a la nariz de la nariz de la nariz de la nariz aunque en la expresión de alegría como la habéis visto la dibujo casi cerca del centro pero todavía la intentaremos pegar un poco más al centro porque también cuando esto es todo mirarse al espejo como un imbécil yo me he mirado muchas veces al espejo para mirar expresiones y cuando te enfadas acercas la nariz hacia el centro o sea de la cara porque se enfada y el músculo lo contrae y ahora vamos a dibujar por último la boca veis todo se concentra en el centro las cejas la nariz y los ojos se estiran hacia afuera como podemos hacer que parezca aún más enfadado de lo que está bueno pues siempre podemos añadir las arrugas que se forman justamente entre la nariz y el entrecejo como son por ejemplo estas o estas o incluso las de las cejas vamos a marcar esto entonces dará más impresión de que todavía está aún más enfadado a no ser que le pongamos le podemos poner una boca que todavía parezca más enfadado como por ejemplo esta y 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 Así todavía parece aún más enfadado y mosqueado, no sé por qué está mosqueado, está saliendo en YouTube. Bueno, ha quedado claro, yo creo que ha quedado bastante claro, las expresiones de enfado se concentran en el centro de la cara. Contra más queráis expresar enfado, acercad todavía aún más, arquead un pelín más las cejas y añadid las arrugas que se forman al expresar enfado. Bueno, ahora vamos a pasar a la tristeza y para la tristeza lo que tenemos que hacer es que tenemos que poner, por ejemplo, para empezar las cejas, la parte alta de las cejas siempre poner, o sea, la parte interior de las cejas, ponerla alta, vale, y después curvar las cejas hacia abajo. Feel like a perrito triste. ¿Veis? Y ahora solo tenemos que borrar el centro. Ya tenemos las cejas. Esto es muy útil al principio, después ya cuando hacéis 400 millones de dibujos de caras ya eso del medio para las cejas no te hace falta, pero bueno, yo os lo explico porque seguramente muchos de vosotros a lo mejor no habéis dibujado nunca o no conocéis eso. Bueno, y ahora dibujamos los ojos. Solo con el simple hecho de poner las cejas así ya es bastante triste, la verdad. Vamos a ponerle la boca. Pues lo único que tenéis que saber en las expresiones de tristeza es que la parte interior de las cejas se une al centro, vale, pero va hacia arriba, hacia aquí, vale. Sin embargo, la parte exterior de las cejas se va hacia abajo, ¿de acuerdo? Bueno, pues repasando, vamos a darle un poquito para atrás para verlo en general. Lo siento por la tos. Bueno, repasando. La expresión de alegría, ¿vale? Quedamos en que la expresión de alegría hace que nuestros músculos se expandan hacia afuera, ¿vale? Por lo tanto, nuestras cejas las dibujaremos hacia la parte exterior de la cara. Nuestras mejillas, por lo tanto, se van contrayendo porque debido a la sonrisa se contraen y hacen que la parte de abajo de los ojos se curve. Y además, pues, contra más queramos aumentar el grado de alegría, pues iremos entrecerrando los ojos porque contra más te ríes, más cierran los ojos, es verdad. Aunque si no, haced la prueba y miradlos al espejo. Seguro que hay un montón de gente que se ha ido a mirarse al espejo. Bueno, pasamos a la de enfado. En la de enfado lo único que tenéis que saber es que todo se concentra en el centro de la cara, ¿vale? Las cejas se vienen, la parte interior se vienen hacia el centro. Sin embargo, la parte exterior de los ojos se expande hacia afuera. Porque claro, expresamos furia, enfado, entrecerramos los ojos y los ojos se estiran un poco hacia afuera. O dibujarlo un poco hacia afuera para que dé esa sensación. Bueno, la nariz también pegadla lo más que podáis al centro. Y, si queréis aumentar el grado de enfado, lo único que tendréis que hacer será dibujar, por ejemplo, algunas líneas de arrugas de los músculos. Como son las del entrecejo, como la que os he dicho de la nariz, o señalar un poquito los músculos estos de las cejas. Y, por último, la de tristeza, que lo único que tenemos que saber es que la parte interior de las cejas se quedará mirando hacia arriba, mientras que la parte exterior de las cejas irá hacia abajo. Los ojos se dibujan igual, ¿vale? O sea, lo puedes dibujar de forma normal. Y ya está. Es lo único que tenéis que saber de esta expresión facial. A partir de aquí, pues, ir probando. O sea, coger, por ejemplo, las cejas de... Mira, os voy a hacer una pequeña prueba así, práctica, para que vosotros veáis como cambia una expresión solamente, por ejemplo, con cambiar la sonrisa. Quito esta boca de enfado, por ejemplo. ¿Vale? Y cojo esta simple sonrisa. Y la pongo aquí. ¿Veis como ha cambiado la expresión facial? Ahora no parece que esté enfadado, sino que está sonriendo maliciosamente, por así decirlo. Entonces, pues, ir probando, ¿vale? Coger las cejas de una expresión, combinar, por ejemplo, la expresión de enfado con la de tristeza e intentar buscar todo. Tampoco intentéis hacer cosas raras, ¿eh? Porque pueden salir expresiones muy raras. Y otro consejo que os doy es que os miréis al espejo. Ya os lo he dicho antes. Pero aunque parezca una gilipollez y que parece que estáis haciendo el tonto, sirve un montón para después plasmarlo en el dibujo. Que os veáis vosotros mismos como vuestra cara reacciona a ciertas expresiones. Y con esto no tengo más nada que decir por ahora. El tutodibujo se acaba aquí y espero que os haya gustado. Sabéis que vais a tener un tutodibujo todos los miércoles. Si no hay un tutodibujo los miércoles es que habrá un speedpaint. Pero una de las dos cosas, seguro que hay el miércoles. Y nada, nos vemos en el siguiente tutodibujo. Ya sabéis. ¡Sos buenos!